La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara de 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 la Cámara La Cámara ¡Gracias! 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 ¡Hazale! ¡Hazale adelante! ¡No pasa como va! ¡No pasa como volante! ¡Igual! ¡Impedro! ¡Muy malo! ¡Hazale bien! ¡Hazale alto! ¡Youluso! ¡Ya vea que sé! ¡Ahora a salir! ¡Hazale adelante! ¡Vamos a jugar! ¡Con arte! ¡A volante! ¡Vamos a jugar! ¡Muy malo! ¡Es mucho la pelota! ¡Igual con jugar! ¡Muy malo! ¡En su gol en contra! El sol habría que hacer para seguir hacia adelante Y no vamos a jugar, no vamos a jugar, no vamos a volar Si la papa se afana, la prima que vota La prima que vota Un rayo, un rayo, un rayo, un espíritu, madre luna Y no vamos a jugar, no vamos a volar Vamos a jugar, no vamos a volar Vamos a jugar, no vamos a volar Vamos a jugar, no vamos a jugar Vamos a jugar, no vamos a jugar, no vamos a jugar, no vamos a jugar Vamos a jugar, no vamos a jugar, no vamos a jugar, no vamos a jugar Vamos a jugar, no vamos a jugar, no vamos a jugar Vamos a jugar, no vamos a jugar, no vamos a jugar Vamos a jugar, no vamos a jugar, no vamos a jugar, no vamos a jugar Vamos a jugar, no vamos a jugar, no vamos a jugar Vamos a jugar, no 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 vamos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No te lo tienes que vero No te lo tienes miedo No te las llorias No te lo tienes No te lo tienes miedo Te asfeeding Me va oye Scale ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oy aay! ¡Oy aay! ¡Oy aay! ¡Oy aay! ¡Oy aay! ¡Oy aay! ¡Me cabe en el Estado y la concha puta de su madre! ¡Oy aay demonios! ¡Sale la sonota y es el Estado Nacional! que te brotece, que te tornece, y encima no diga a votar. ¿Con qué criterios? ¿Con qué asumir? No se inunda, no debemos sentar. Los mentirosos son profesionales, ahora voy a ganar, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. No hay alemán, no hay alemán, no hay alemán, no hay que ser Estado Nacional, que te brotece, que te tornece, y encima no diga a votar. Con qué criterios, con qué argumentos, y nunca no van a representar. Los mentirosos profesionales, ahora voy a ganar, para que no entienda a nadie. En contra de todos, a favor de nadie. Cuenta las instituciones. En contra de todos, a favor de nadie. Para que no manden a bien. En contra de todos, a favor de nadie. Que no exista la bandera. En contra de todos, a favor de nadie. Que no existan las fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!